Prepárense a esta última noticia exclusiva del cierre digital que dice lo siguiente, atención, dice Begoña Gómez usa un servidor americano al margen de la Universidad Complutense para alojar el portal de la aplicación de su máster. Dice el caso Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, continúa desvelando detalles en el desarrollo de su investigación. Ahora fuentes cercanas al máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense revelan que la página web del máster, el correo electrónico y el portal o plataforma de una herramienta o software para el uso de empresas se encuentra alojado en distintos lugares como Alemania, Madrid y Estados Unidos. Pero no en la universidad, sin control de la institución. Atención a esta noticia porque es una auténtica bomba. Falta de control y no está alojado en los servidores. Vamos por, empecemos por las damas. En mi experiencia de la administración no está permitido sacar un software o alojar en otros servidores que estén fuera de España porque hay unos controles. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Vuelvo a lo mismo. La responsabilidad es de la Universidad Complutense de manera directa que tiene que verificar que todo lo que hay que cumplir se cumpla. Y es que parece ser que no se cumple nada. Parece ser que no se cumple nada. Entonces, claro, es que por ahí se puede entrar, aquí tenemos un especialista en seguridad, que es el señor Araujo. ¿Qué ocurre cuando se tienen los servidores fuera? Yo entendía siempre que nos obligaban a tener los servidores controlados y en un entorno dentro de la Complutense que tendrá además que cumplir toda la normativa de seguridad, que es una normativa importante y lo que no puedes tener alojado fuera de los servidores de la Complutense. Servidores, página web y correos. Bueno, y la titularidad, claro, ¿por qué lo ha hecho? Porque la titularidad la tenía ella. O sea, que no solamente ha inscrito el software, sino que ha dicho es mío y como es mío, pues lo pongo fuera. Es que es terrible. Y la página web, en caso de que sea verdad. A ver, eso se nos ocurre hacer a cualquiera de los funcionarios que nos hemos dejado la vida trabajando en gestión y vamos, estamos inhabilitados todos. Lo que pasa es que como ella no es funcionaria, pero no es nada, es alguien que pasaba por allí, pero que firma como directora de cátedra. No es nada de todo, ¿eh? Por eso que firma como directora de cátedra, o sea, es directora de cátedra, pero ejerce mucho más que los catedráticos. Porque ya firma, lleva contratos, se queda con el software, o sea, es un despropósito. Yo creo que esto lo tendríamos que dentro de 20 años y tal, estudiar en cuestiones administrativas. Cuando saquen las oposiciones, yo creo que tenían que poner un tema, no hacer lo que hacía Begoña Gómez. Bueno, es decir, es de sentido común que las instituciones públicas no tengan los software fuera de España, de sentido común. Es decir, ¿por qué? Pues porque tiene que haber una serie de seguridad, ¿no? No solo fuera de España, podrían estar en Alemania, es decir, yo por ejemplo en el despacho, mis copias de seguridad se van a Alemania, pero están absolutamente arregladas dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la Unión Europea es el garante, digamos, de esta historia. O sea, usted puede tenerlo arrojado, pero no en un servidor de Estados Unidos, o un servidor mexicano, o vaya usted a saber de dónde. Es decir, eso no. Es decir, usted tendrá que tenerlo dentro de los parámetros legales o del paraguas, no solo de la nación, sino también de la propia Comunidad Europea. Es decir, por lo tanto, se me escapa, y aquí lo he explicado muy bien, Arantxa, que las instituciones públicas, o sea, fíjate, el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa, no todo está, si tuviera su servidor, yo qué sé, en las Islas Fitch, o en las Islas Fitch. Bueno, te voy a decir, no digas, ¿eh? No digas, porque lo que yo estoy viendo en el Ayuntamiento de Madrid, en fin, hay ciertas cuestiones que no dejan de sorprenderme. Pero sí, sí, es cierto que puede ser. Si te quedas fuera del control, es decir, porque claro, tú fuera no controlas quién tiene acceso a ese servidor. Es decir, no lo controlas, tú sabes quién ha tenido acceso a ese servidor. Y luego llega, pues, alguien que pasaba por allí y se lleva los datos de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo. Es decir, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que el sentido común dice que tú no puedes tener un servidor que da servicio a Internet, a fin, a una serie de plataformas, a una serie de datos, fuera de tu control, desde mi punto de vista. Bueno, desde el punto de vista estrictamente técnico, creo que realmente toda esta normativa, no conozco específicamente la normativa en lo que atañe al tema informático de la Universidad Complutense. No obstante, recordemos que el mes pasado han sido hackeados los servidores de la Universidad Complutense, precisamente. Y se han exfiltrado los datos de todos los alumnos. Fue una exfiltración gravísima. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros realmente, cuando hay una infraestructura sensible, con datos sensibles, normalmente una universidad no tiene esa capacidad a nivel de procesamiento de poder segurizar absolutamente todos esos procesos. Por lo general, es deseable utilizar un tipo de cloud computing, por ejemplo, computación en la nube, o alojar los servidores precisamente en estas grandes tecnológicas, Amazon, Microsoft, Google, que realmente sí que es posible. Aunque ellos también han sufrido ataques y hay filtraciones, ciertamente en último tiempo realmente es un entorno muy cerrado y más seguro que la que puede ofrecer la Universidad Complutense con servidores propios. Aquí la cuestión es la interpretación de la normativa, porque que tenga un servidor fuera no quiere decir que no tengan acceso. O sea, un servidor puede estar fuera de nuestra frontera y garantizar primero, lógicamente, el NIS II y toda la normativa europea de protección de datos, y al mismo tiempo garantizar ese acceso y ese control, que es lo que realmente nosotros siempre estamos exigiendo, control, que se controle en esos procesos. Y lo que está ocurriendo es que por mucho que los servidores estén en España, pues es un cachondeo. Cae el Banco Santander, cae Iberdrola, caen todas las grandes instituciones que hemos tenido un mayo negro en ese aspecto, y por tanto pudiera ser que este servidor americano o donde esté alojado, si nos va esa seguridad, esa segurización y ese control de nuestros datos, tal vez, digo tal vez, sería deseable que estuviera, porque claro, la potencia que tiene a nivel de ciberseguridad es mucho mejor que la que puede tener una universidad. Esto hablo desde el punto de vista estrictamente técnico, y este es el problema, que por lo general la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación. De hecho, ya nosotros tenemos muchos casos ya en los tribunales, en los cuales todavía no hay información y tenemos que estar dictaminando, como es el tema que hablaba antes de movilidad eléctrica, de inteligencia artificial, de cloud computing y demás. Tenemos que estar hablando de estas cuestiones que ni siquiera están reguladas, todavía no hay una normativa de inteligencia artificial, por ejemplo, y estar habiendo delitos que se están utilizando la inteligencia artificial. Y entonces tenemos que saber quién es el culpable aquí, si es la tecnológica, pero es que no hay una norma que específicamente. Entonces tenemos que estar haciendo un encaje de bolillos, conectando todos esos delitos que normalmente ya sabíamos que ocurría con esta nueva tecnología, pero ¿por qué? Porque la normativa no va a la misma velocidad que la tecnología. A mí me parece extrañísimo que la universidad complutense permita un software que sea de su propiedad, alojarlo fuera de los servidores que utiliza la complutense. Luego es posible que sean mejores o peores o que los servicios estén más obsoletos, que a lo mejor están más obsoletos los de la universidad complutense. Pero lo que tenemos que entender es cómo puede ser que ese software esté alojado fuera, a lo mejor sin permiso de la complutense. Es lo que habría que ver. La complutense ha dado permiso para que este software lo ha colocado allí, porque la propiedad no es de Begoña Gómez, la propiedad es de la complutense. ¿La complutense ha puesto el software allí o ha sido Begoña Gómez? Pues bueno, o la empresa de Begoña Gómez, pues habría que verlo. Begoña Gómez